Con la Lotería Nacional, ahora todos tus cachitos ganan. Porque además de hacerte millonario, también te dan descuentos en conciertos, en teatros y en los mejores eventos al presentarlos en taquilla. No lo olvides, ahora todos tus cachitos ganan. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Tenemos la fortuna de ayudar.